Cuando pierda todas las partidas Cuando duermo con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo y al silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Ergido frente a todo Me volveré Y hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir En mi tiempo Yo contaré Dos golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré ¡Vamos, Chihuahua! Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ya mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga tú Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Ergido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el culco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video